Bueno, muy bien, vamos a hacer en esta oportunidad un video corto para mostrar cómo hay que calibrar las máquinas con respecto a lo que es el palpador y la fresa. Lo que siempre tenemos que hacer es colocar dos llaves vírgenes de misma marca, mismo modelo, mismo todo, ¿sí? Entonces, colocarlos con la paleta recta hacia el palpador y la paleta recta hacia la fresa y llevarla al máximo. En este caso, que es una duplimec, el palpador se va a meter hasta el fondo, se tiene que meter hasta el fondo y nos tiene que, la fresa nos tiene que rozar en la llave virgen, ¿sí? Son dos llaves vírgenes, pero esa sería donde caería el palpador, la llave original o la llave del cliente y acá sería la llave virgen. Y lo que vamos a hacer, llevando la palanca al máximo, lo que vamos a hacer es observar, girar un poquito y escuchar. Esta está bien calibrada, ¿qué significa? Que rasca un poquito la fresa, la llave virgen del lado trasero, ¿sí? En todas las máquinas tenemos que hacer exactamente lo mismo. Si la máquina, cuando yo la llevo con la palanca al máximo, giro la fresa, se me clava la fresa, cuando giro la polea se me clava la fresa, significa que me va a quedar un corte bajo. Si, por todo lo contrario, tiene una separación, como esto, ¿sí? Acá la estoy exagerando, ¿sí? Pero en vez de estar pegada, tiene una separación, significa que esa luz nos va a dar como resultado una llave alta. Cualquiera de las dos cosas está mal. Una llave baja está mal, una llave alta está mal. Tiene que rascar la fresa la llave. Esto es en el caso de la DupliMex. Lo mismo sucede en el caso de una SimpliMax, ¿sí? Dos llaves vírgenes de igual modelo, lo llevamos al máximo y lo que hacemos es hacer rozar. Yo estoy haciendo todo con una sola mano. Bueno, tiene que rozar. Es más, hasta debería rozar un poquito más fino. Eso significa que puede llegar a ser que me reproduzca, me esté reproduciendo una llave un poquito más baja. Es ínfimo. Igual la diferencia, por el momento no estoy teniendo ningún tipo de problema con la SimpliMax, porque de hecho las SimpliMax son un poco mejores que lo que es DupliMex, ¿sí? ¿Qué pasa si tengo que ajustarla? Y bueno, tengo que desajustar el palpador y sacarlo un poquito más, ¿sí? De su cavidad. Lo mismo pasa con la DupliMex. La DupliMex tiene una tuerca y una contratuerca, se desajustan y podemos extenderlo un poquito más al palpador. Eso para hacer cuadrar las combinaciones de lo que es palpador y fresa. Lo mismo pasa en lo que es multipunto, ¿sí? Palpador y fresa, los que vienen originales con la máquina son para las llaves multipunto comunes, ¿sí? Después nos vienen otros adaptadores que son palpador y fresa, que son para otro tipo de llaves, por ejemplo lo que es mapa, ¿sí? Entonces, pero tenemos que dejar estos, que son fresa, que parece como una mecha filosa, y el palpador. Lo llevamos al máximo y no tiene que haber luz, ¿sí? Tiene que estar al ras, ¿sí? Correcto. Vamos a encenderlo, vamos para probar. ¿Se ve? Ínfimo. De esta forma creo que ahí nos hizo un puntito ínfimo, ¿se ve? Entonces eso significa que está nivelada. Si nos marca demasiado con dos llaves vírgenes, nos va a quedar profundo. Y si tiene luz directamente la fresa no toca la llave, la matriz, entonces no nos va a quedar bien, ¿sí? Y por último pasamos a una duplicadora de llaves chalet. Todas estas máquinas son similares a las máquinas que ustedes tienen. Puede variar el modelo, puede variar la marca, no importa. Lo importante es que el palpador y la fresa queden al ras, ¿sí? Cuando nosotros giramos, la fresa tiene que rascar la llave que está colocada acá, ¿sí? Cuando está a tope, en este caso no hace falta empujar ninguna cosa porque el carro normalmente de las duplicadoras chalet ya directamente empuja con un resorte hacia el máximo y entonces nos lleva rasca. Si lo contrario hubiera luz, la llave nos queda alta. Si todo por el contrario, la fresa se queda clavada, la llave nos va a quedar baja. Por supuesto, siempre es mejor que la llave quede alta para poder bajarla porque si queda baja ya perdimos la matriz virgen en el caso de que estemos haciendo un duplicado, ¿sí? Muy bien, espero que haya servido.